Muy buenas noches, seguidores de Guardia Nocturna. Gracias por conectarse en esta primera transmisión de mi recorrido que recién inicia para llevarles lo más importante en materia policiaca hasta sus hogares. Me encuentro transmitiendo desde la colonia Horizontes Taquepaque. Estoy en el cruce de la calle Amanecer, en donde, bueno, pues hace unos momentos un joven de apenas 22 años de edad fue asesinado de un balazo en la cabeza. Esto por sujetos de los que hasta el momento no se tiene ningún tipo de característica. Este joven recibió, como les mencionaba, un impacto a la altura del cráneo. Vecinos de esta cuadra no lo reconocen como habitante de esta colonia. Bueno, en estos momentos ya, luego de haber pedido mando y conducción a un agente del Ministerio Público, bueno, pues ya se ha hecho lo propio con elementos también del Instituto Caliciense de Ciencias Podenses para que puedan hacer ya el levantamiento de los primeros indicios, así como también el levantamiento del cadáver y que pueda ser llevado hasta la morgue metropolitana. Repito, en la colonia Horizontes de Taquepaque, donde, bueno, pues sobre la calle Amanecer, un joven de 22 años de edad fue victimado de un tiro en la cabeza. Los vecinos únicamente refieren a haber escuchado, pues al menos una detonación al momento de salir en este pequeño terreno que ven ustedes en las imágenes. Bastante oscuro, por cierto, en la zona. Esto habría sido aprovechado por los delincuentes, por los asesinos. Un momento que los vecinos salen es justo cuando ven a este joven agonizante. Todavía tenía signos vitales, según nos refieren los vecinos, al momento que arriban los paramédicos. Aunque es de Taquepaque, bueno, arribaron paramédicos de Tonalá por la cercanía y para intentar ofrecerle las primeras atenciones. Sin embargo, bueno, pues confirman que este joven ya no contaba con signos vitales. Pues repito, ya elementos de la Fiscalía del Estado aquí, pues, resguardando la zona, abriendo las primeras indagatorias en torno a este nuevo asesinato, que sin duda, pues, sacude a los vecinos de Puesta del Sol al cruce con Amanecer. Esta es una colonia Horizontes de Taquepaque, muy pegado a la colonia Santibáñez. En estos momentos, bueno, pues ya el personal forense está a punto de hacer el levantamiento del cadáver para llevarlo en calidad de no identificado hasta la morgue metropolitana. Es así como arranca su servidor a permacier esta guardia nocturna. En breve, bueno, pues, estaremos ofreciéndoles toda la cobertura policiaca durante nuestro recorrido por calles de la metrópoli, perdón, para llevarles lo más interesante que surge en materia de inseguridad en calles de la ciudad. Repito, el cruce Puesta del Sol al cruce con Amaneceres es la colonia Horizontes de Taquepaque, donde un joven de tan solo 22 años de edad, al cual, bueno, pues ya están arribando hasta esta unidad de ciencias forenses para trasladar a la morgue metropolitana. Retiro un poco la imagen por respeto, evidentemente, a esta persona fallecida. Ya le están haciendo el traslado hasta las instalaciones del anfiteatro metropolitano para que puedan, pues, comenzarse con los protocolos que indica la ley, que en este caso sería la necropsia que se indica por protocolo, y comenzar así con las primeras dirigencias para esclarecer este nuevo crimen en el municipio de San Pedro de Taquepaque. Repito, es la colonia Horizontes Taquepaque, vecinos refieren a haber escuchado un disparo. Al momento que salen, ven, ya agonizante a este joven, 22 años de edad, el cual presenta un impacto por arma de fuego a la altura de la cabeza. De los causantes, como ocurre en la gran mayoría de este tipo de crímenes, no hay dato alguno, y por supuesto, tampoco personas detenidas. Por favor de su atención, muchas gracias. Yo continuo con este recorrido, así es como arranco mi guardia nocturna, en espera de que nos podamos encontrar en próximas transmisiones, estén pendientes de nuestras historias y preliminares, así como nuestras notas web, y por supuesto, reiterarles la invitación para que mañana en punto de las 11 de la mañana nos acompañen a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, en punto de las 11 de la mañana. Este espacio informativo a cargo de nuestro compañero Jorge Beletía, y toda la información amplia y detallada de lo más importante que ocurre en la ciudad, en materia de inseguridad. Gracias por el favor de su atención, soy su servidor Abel Maciel, tengan todos una excelente semana. Gracias.